Hace algunas semanas se supo que el gran alumno de los últimos vestigios que quedan de la escuela de José Ramón Fernández, David Feitelson, había fichado por Televisa, que sería parte de la reestructuración de todo su aparato de deportes. Que dicho sea de paso, es el último bastión de una televisora en decadencia. Sin la rama deportiva, la empresa del cara de cuyo ya se hubiera ido a pique y hubiera pasado lo que Televisa San Ángel está experimentando. Donde ya los contenidos de aquella entidad están en la basura y solo viven del recuerdo de la rosa de Guadalupe y las aún telenovelas que siguen proyectando en la pantalla de la caja basura. De hecho, por los pasillos de 2DN se sienten reconfortados porque a su equipo se unió Feitelson, quien al final, como él dijo en una de sus últimas entrevistas cuando lo toparon en Pachuca, que él escupió para arriba y que le había caído el gargajo y había que aguantar. Vara, pues hace algunos años dijo que nunca trabajaría en esa empresa porque representaba los antivalores que su maestro le había inculcado durante más de 30 años. Al final, como dicen, el pez por su propia boca muere y años después terminó siendo parte de lo que algún día juró destruir, convirtiendo su opinión en una más del montón. Sin embargo, esta noticia retumbó en las redes, en todo, inclusive acabó con la dignidad de Feitelson, pero ¿eso qué importa? Al final, este recibirá casi un millón de pesos mensuales y, como dicen, Barco Embaradero no gana dinero. Por eso movió sus piezas y, por medio de Verdardo Gómez, se convenció. No obstante, hay otro personaje un tanto oscuro que secundará a Feitelson y que también en su desbandada se sabía que deseaba por todos los medios trabajar en Televisa. De hecho, lo había pensado hace mucho tiempo atrás, cuando éste laboraba en la empresa del usurero. André Marín, quien estuvo al borde de la Dios gracias a una bacteria que lo tenía en la lona, esta vez se le presentó una oportunidad monetaria para cumplir su sueño. El punto es que Marín, fiel a su estilo, no puso oposición, inclusive deseaba ser parte del equipo. Y aguas porque aquí explicaremos lo que pasará con los nuevos fichajes de TUDN, quien se empecina en tener el monopolio no solo del fútbol, sino de la opinión deportiva. Agárrate, porque se pone bueno. Es por eso que hoy te presento André Marín, el oscuro fichaje de TUDN y la ambición por el poder mediático. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Por cierto, no te pierdas en este canal los juegos de la Champions League y la Liga MX totalmente gratis que tendremos este mes. Solo ponen el buscador de YouTube, los expulsados en vivo y ahí estará nuestra cartelera semanal. En videos atrás hemos explicado que Televisa busca de alguna manera controlar no solo el fútbol, sino la opinión. Sin embargo, lo más chistoso es que eso depende de usted. De hecho, este video es la primera parte del escándalo de Grupo Orlequí. Las manos manchadas e incluso de sangre que existen en el equipo de Santos Laguna y en su TSM. Reportaje que ya está documentado por parte del fantasma Suárez, quien con lujo de detalle y documentos ha mostrado a la luz pública. Esto salpica por completo a empresarios como Salinas Pliego, quienes están perdiendo poco a poco la demanda contra Disney y donde el siguiente año, en el primer semestre, seguro ganará. De hecho, hay una teoría que dice que no tardan en funar a Orlegui de la Liga MX por este tema, mismo que retomaremos en el video del siguiente lunes para que usted entienda de qué va todo esto y el por qué la monopolización de TUDN, que ya debe ser un hecho. Entonces, dicho todo eso, vayamos al punto bravo y directo. El fichaje de David Feitelson obedece a dos situaciones. De hecho, hay muchas versiones y distintas realidades, pero todas convergen en un mismo punto. Para eso necesitamos poner textual la declaración de Feitelson cuando le preguntaron si había sido complicada la decisión de ir a Chapultepec 18. Y textual dijo lo siguiente. Fue una decisión fácil para mí, porque me parece atractiva. No fue fácil en el sentido que significa ir a una empresa de la que hemos sido rivales, además de crecer en una escuela como la de José Ramón Fernández. Tengo la conciencia tranquila. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Decir lo que tenga que decir y cuando a ellos no les guste lo que tenga que decir, me voy. Ellos han prometido un programa con mucha libertad. En pocas palabras, Feitelson justificó por completo eso y es válido. El decirme voy a donde jamás debí llegar por ética profesional y valores morales e ideales, pero si no me dejan decir las cosas me largo. Muy bien, repito, es válido porque al final los tiempos cambian, las necesidades también. Y a pesar de que Feitelson haya sido fiel opositor a la gran ramera de la comunicación, ahora le apostará al olvido. ¿Cómo? Haciendo circo. Ojo, atención, porque esta es la palabra correcta y burda para entender cómo Televisa pretende monopolizar la opinión, la noticia y los hechos deportivos. El blindaje informativo es la palabra correcta para hacer olvidar a la audiencia de poca memoria. Y vaya que abundan. Si no, pocos seguirían creyendo en Televisa. Pues quien entiende, sabe, razona, jamás ha vuelto a ser seducido por sus contenidos, mucho menos regresarán a sus garras. Y Televisa lo sabe, entonces pregunto. ¿Cuál es el segundo movimiento? Traer a quien siempre fue su fiel crítico, a la escuela que siempre se opuso. Y entre ellos solo quedaban dos de tres estandartes, Feitelson, André Marín y Martinoli. Y curiosamente Televisa no tocó al tercero por obvias razones, porque es empleado del amigo de Emilio. Recordemos que entre gitanos no se leen la mano, solo quedaban dos especímenes que estaban en televisoras ajenas al grupúsculo. Cuando se inventan tercer grado deportivo para someter a las masas que rabiaban de dolor y molestia por el fracaso de Qatar, Televisa mostró dos desplegados en sus noticieros, evocando a la unidad como si fuera un mítin político. Llamó a la autocrítica y a la autoreflexión. Y por eso, el siguiente movimiento fue traer a todas las voces pesadas de los medios tradicionales, ya sea de paga o de televisión abierta. Lindo, ¿no? La idea era tener a las audiencias, que revivieran de la nada las ganas de ver al tri, de tener por ende esa ilusión de siempre para vender lo de siempre. Entonces, ¿cómo es que TUDN ha monopolizado la opinión? Simple. En esa autoreflexión, entre comillas, y también en esa disque autocrítica, ha traído dos voces que siempre fueron contrarias, entre comillas, para nivelar la balanza que siempre han tenido a favor del porrismo, y sobre todo, de la marrullería en el fútbol mexicano. Algo así como, ténganme fe, ya traje a quienes me van a criticar dentro de mi mesa, dos engendros que al inicio estarán a gusto, pero cuando sean ya dóciles, poco a poco se domarán ante el poder de la televisora. Porque una vez fuera de las cadenas que los arroparon, ya no habrá marcha atrás. Al final, la idea es que, rumbo al Mundial, y durante el Mundial, esas voces atraigan a las masas, para monopolizar el mercado de la opinión, y sobre todo, dejar de lado la triste realidad del fútbol mexicano como lo veremos más adelante. Marín, por siempre ha sido un personaje altamente detestable, por algunos de sus ex compañeros, un bicharraco impresentable. Rosica y Martinoli se expresaron más o menos así de este sujeto quien cayó de perlas en una Fox Sports, que necesitaba tipos incendiarios mala copa, como él para ganar rating en el programa S de debate, de la última palabra donde quizá lo mejor de esa mesa, sea la palabra de los ex futbolistas como Stey o Aguinaga. Marín, desde hace mucho tiempo planteó ser parte de Televisa. De hecho, esto lo platicó cuando aún estaba en TV Apesta. Se quería ir, según había tenido propuestas, luego de que lo sacaran casi a patadas de la televisora, porque había tenido mucha bronca cuando fue director de deportes y de haber apuñalado a José Ramón Fernández por la espalda. Desde ahí, se sabía que Marín sería un ente traicionero, porque siempre buscaba el beneficio propio por encima de los demás. Si había que pisotear, no importaba el chiste, era obtener las cosas, por eso Rosique casi lo agarra a golpes, o Martinoli, quien dijo lo siguiente, es el bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera. Por eso no se extraña que Marín sea así. De hecho, sonó muy hipócrita cuando después de que tuvo la extraña enfermedad parasitaria y que casi lo deja al borde de la dios, después de que terminara como el señor Burns, cuando se convirtió en un ser radioactivo y andaba espantando gente en los parques de Springfield. El punto es que después de que le dieran una incapacidad por casi un año por su tratamiento, cuando regresó a Fox Sports y luego del Mundial, aceptó la gran invitación de Bernardo Gómez para que formara parte de tercer grado deportivo y así maquinar el plan, que hasta ahora parece está funcionando. Pero ojo con esto, Televisa ganará siempre y cuando el espectador lo siga consumiendo, por eso el 9 de septiembre puso un tuit en X de manera muy hipócrita. Textual escribió lo siguiente, En los últimos días han surgido rumores sobre mi persona. Quiero aclarar que trabajo en Fox Sports y que estoy muy agradecido de cómo se han portado conmigo en este tiempo durante mi recuperación física. Gracias, Manuel Arroyo. Y sí, en Fox le dieron su lugar, pero un mes y 10 días se supo que ya aparecían los promocionales de Televisa. Aún teniendo contrato con Fox Sports, y no con el rumor, sino con ya la voz oficial de que en enero del 2024 llegaría a la gran ramera de la comunicación para formar parte de sus filas. ¿Les extraña? Para nada. El impresentable hijo de José Rayalo había platicado, había explicado que serían tres, Paco González, que no tenía trabajo seguro, y se fue porque no había de otra, Faitelson, porque quiere disque respeto y tendrá una jefatura editorial. Marín, porque siempre ha sido un tipo doble cara. Es exactamente la crema innata que siempre ha buscado la gran ramera, y qué bueno, ellos piensan que tendrán a las audiencias a sus pies, y chuscamente, Luis García había comentado por allí a Faitelson, que se acostumbrará a tener poco rating ahora en Televisa. Entonces, sobre el caso Marín, ¿qué pensará Manuel Arroyo, el presidente de Grupo Lauman y dueño de Fox Sports, que es su empleado, uno de los mejores pagados, ya esté haciendo spots con los televisos, aún teniendo contrato con ellos? Seguro ha de estar molesto, y ya le estarán buscando reemplazo. No espanta que Marín salga por la puerta de atrás una vez más, y que pronto el karma lo vuelva a arropar luego de todas sus marrullerías laborales. Aún así, esto le pasa a Fox Sports por andar confiando en estos tipejos, y no en buscar a nuevo talento. Este tema está muy interesante debido a que todo desemboca en lo siguiente, y conste que se les ha avisado a las audiencias lo que pasa tras bambalinas. Hace algunos días, el fantasma Suárez reveló otra raya más al tigre, en el caso de Grupo Orlegui, quien está a nada de perder la demanda con Disney, y quien tuvo que pedir tiempo fuera para poder ganar las chances de tener pruebas, las cuales es evidente no tiene, para poder convencer al jurado en Gringolandia. Bueno, Grupo Orlegui tiene ahora otro problema. El TSM hizo construcción de cómo sucedió la cadena de infamias, con unos ejidatarios los cuales, con problemas físicos y amenazas, terminaron arrebatándoles sus terrenos para la construcción del inmueble. Este tema lo checaremos más a detalle la siguiente semana, explicando cómo está el teje y maneje de un ser gandalle y servil como Alejandro Iraragorri, el cual se ha servido del fútbol para llenar sus bolsillos arraudales, porque él ha sido parte del cáncer del fútbol mexicano. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema de André Marín? Bueno, Televisa pide que la gente confíe en ellos, tanto así que se sacaron el programa tercer grado deportivo, donde se tocaron pocos aspectos de la corrupción de este deporte, de sus dueños y de Televisa. En esos temas polémicos solo fue puro circo para atraer a las masas. Y volvemos otra vez a la palabra clave, el circo, el cual van a vender de cara a Copa América y al Mundial con los famosos pactos de no agresión, puro positivismo ignorando la realidad y los hechos del mugrero de la Liga MX y sus dueños. Pero pregunto, si hay tanta basura como esta de Orlegui, ¿dónde están los flamantes opinólogos de Televisa? ¿Dónde está la reflexión de estos con lo que sigue siendo el fútbol nacional? ¿Dónde están los reportajes en sus portales de clics masivos y bots? ¿Dónde está el Orlegui Gate? En ninguna parte. Lo mismo pasó con el caso del señor Tiburón, un tema que sigue en el aire y que le ha dado la razón al empresario veracruzano. Televisa simplemente sufre amnesia selectiva. Y vuelvo a preguntar, ¿qué no querían credibilidad? ¿Dónde está la crítica? No existe ni existirá porque es atentar contra su negocio porque el negocio de ellos es no decir la verdad o cuando menos buscar respuestas a todas las preguntas de corrupción que yacen en el fútbol mexicano. Por eso volvemos a la palabra circo. Ese es el punto. El circo para atraer a las masas, para ganar credibilidad de papel, para tener las miradas concentradas en el show de la selección y temas banales del fútbol mexicano. Por eso el monopolio, por eso tener las voces discautorizadas para la crítica y por eso es importante que las audiencias le den la espalda a reportajes de corruptelas y malos manejos para que se concentren en el famoso Lamborghini, en el Bebote, el Chino Huerta, Antuna, los equipos famosos disque grandes del fútbol mexicano siendo lo mismo de siempre, simplemente para marear a la afición. Por eso es muy importante tener en cuenta todo este aparato mediático porque realmente pregunto ¿qué puede aportar una voz como André Marín, que es un bicharraco corrompido por el poder y la doble moral en una mesa de opinión? ¿Qué puede aportar David Feitelson debido a que cambió su dignidad y la poca credibilidad que tenía solo por la ambición monetaria? Aquí es donde hay que navegar con mucho cuidado en el negocio del fútbol y del periodismo deportivo. Hoy en día lo segundo es inexistente debido a que se prioriza el dinero, el negocio. Lo mismo que pasa con los jugadores de fútbol que tanto se quejan. Si usted observa bien este fenómeno es el mismo y no es solo de fútbol sino un problema de auténtica moral, dignidad y sobre todo ética profesional que existe en un mundillo tan podrido como el del fútbol mexicano. Es por eso que yo te pregunto ¿harás caso de todo lo que digan Marín y Feitelson cuando estén en Televisa? ¿Seguirás consumiendo los contenidos de esta televisora sabiendo que buscan el monopolio absoluto de la opinión? Déjame saber tus respuestas acá abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima.